La Feria del Libro de Buenos Aires abrió sus puertas hasta el 9 de mayo. Todos los días podés visitarla, asistir a eventos culturales, encontrarte con tu autor favorito y recorrer sus pasillos con miles de libros. Macanudo 12, no parás. No sé, sí. Ya voy a parar. Esto no va a durar para siempre. Pero por ahora no estamos parando. Y sí, Macanudo 12, que además hicimos cuatro tapas, como verás. Para confundir al lector. Para que te las compren muchas veces. Exactamente. Es el viejo truco de confundir a la gente. Y además también me parecía como un gesto lindo y raro el de invitar a un artista que haga la tapa. Yo ya hice todas las tapas que quiero. En este caso invité a una chica que hace grabados que se llama Luisa Freixas, que es una artista maravillosa y me gusta mucho y también le pedí. Y le dije, hacete unos grabados. Pero hay una intervención, ¿no? Porque están tus dibujos también. Claro, son mis personajes, pero interpretados por ella. Ok. Y le dije, como, hacete una tapa y vemos. Y hizo tanto laburo que al final dijimos, bueno, hagamos cuatro. Bueno, vos tenés esa cosa colaborativa con el gremio, ¿no? En tus tiras también has invitado varias veces a otros dibujantes a que escriban por vos. Sí, porque lo que se tiene se comparte. Que salgo ganando por todos lados. Por un lado la gente dice, qué generoso que es el Inverse. Y por otro lado no laburo ese día o para hacer la tapa. ¿Y qué hay de nuevo en este macanudo? Y acá hay un personaje que me gusta mucho que apareció charlando con un amigo actor que se llama Yair Zaid. Sí, claro, el de Eléctrica. El de Eléctrica, era un actorazo. Y ahí un día se puso a gritar por la ventana de un auto, a gritar piropos mal. Entonces, creamos entre los dos. ¿Qué es un piropo mal? Un piropo mal es cuando decís, eh, me gustaría conocer a tu dentista. Es como algo, eh, te quiero planchar la ropa. Le gritaba eso a la gente por la calle y me parecía como lindo un personaje que trata de decir piropos y le sale mal. Así que el personaje es Montiel, el hombre que dice piropos mal. Y está inspirado, mirá, por ejemplo, acá tenemos uno. Mamita, cuando te veo te compro ropa. Es uno lindo. Si te agarro te saludo toda. Qué ojos tan paralelos. Cosas que iba gritando por la calle y me pareció lindo. No sé. Si tuviera un perro le pondría tu nombre. Claro, me gustaría mostrarte un placard. Es más lindo que te digan cosas, oh, qué susto, me gustaría mostrarte un placard. Sí, pero mirá, mirá. Por ahí tenés más chance, mirá. La Feria del Libro de Buenos Aires es un evento cultural ideal para toda la familia. Tenés tiempo hasta el 9 de mayo para acercarte a la rural. No te la pierdas.